Aunque el número de asistentes ayer a la cadena humana que tuvo lugar en las calles de Euskadi fue un número importante, a los socialistas lo que verdaderamente nos preocupa es el número de parados que hay en este país. 175.000 personas no tienen empleo en Euskadi. Y esa es la cifra que realmente nos preocupa a los socialistas a la hora de hacer política y tomar decisiones en las instituciones. Ayer, según los organizadores, salieron a las calles miles de personas a reivindicar el derecho a decidir. Bien, derecho a decidir qué, sobre quién, para qué, hay cantidad de incógnitas que siguen sin resolverse y por lo tanto el derecho a decidir en abstracto sin un apellido no sirve para mucho. Nosotros los socialistas creemos además que detrás de esa reivindicación es claro quién está, los partidos políticos y organizaciones que defienden la independencia de Euskadi. Por lo tanto lo que deberíamos de hacer es no engañar a la ciudadanía y ocuparnos de lo que realmente preocupa a los ciudadanos y ciudadanas vascos que es el desempleo y la economía.